Hola a todos, bienvenidos al canal Bueno, últimamente hemos estado viendo algunos vídeos de tenacillas en los que me rezaba el pelo para que veáis las diferentes formas que podemos obtener en función de la tenacilla y de cómo la utilicemos Hoy os traigo, al contrario, que el último que subí que era una onda amplia y volumen que realizábamos con una tenacilla de gran diámetro pues el de hoy va a ser todo lo contrario Vamos a realizar un rizotirabuzón pequeñito, bien marcado No hablo mucho más, así es que sin más, que no me queda casi voz Si os apetece verlo, quedaros, os dejo con el vídeo Vamos a comenzar cepillando el cabello, como siempre Voy a aplicar un spray protector térmico ya que vamos a utilizar un aparato generador de calor Lo dejamos unos segundos para que se seque Con un peine de púa voy a hacer una partición en la zona de la nuca que es por donde vamos a comenzar El resto de cabello lo sujetamos arriba con una pinza para que no nos moleste Cogemos un mechón de un dedo aproximadamente Utilizamos unas tenacillas de diámetro pequeño y con pinza Abrimos la pinza, colocamos el mechón Cuando llegamos a la punta le damos una vuelta Y vamos abriendo hasta que la punta queda dentro de la tenacilla Y después enrollamos a lo largo de toda la tenacilla Dejamos unos segundos Y desenrollamos la tenacilla de esta forma y sin estirar Cuando llegamos a la punta abrimos para que se suelte Cogemos otra partición de un dedo Abrimos la pinza Llevamos el pelo hasta casi la punta Cuando la tenemos ahí damos una vuelta Y vamos abriendo la pinza Hasta que la punta quede totalmente dentro Y después enrollamos En vertical para que quede tirabuzón Dejamos unos segundos Y vamos soltando Dando vueltas a la tenacilla alrededor del pelo Y cuando llegamos a la punta abrimos la pinza Cogemos otra partición Abrimos la pinza Metemos el pelo Cuando llegamos casi a la punta Damos una vuelta alrededor de la tenacilla Y vamos abriendo la pinza hasta que la punta quede dentro Mantenemos unos segundos Y soltamos sin estirar Ya que el cabello aún está caliente Cogemos otra Y hacemos lo mismo Abrimos la pinza Metemos el mechón Cuando ya casi estamos llegando a la punta Doy una vuelta alrededor de la tenacilla Abro la pinza Hasta que la punta queda dentro Y después enrollo A lo largo de toda la tenacilla En vertical Trabajamos del mismo modo Toda la partición Desenrollamos sin estirar Bajamos otra partición Resto de cabello Lo sujetamos arriba con una pinza Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero enrollándolo hacia el otro lado Cada partición Bajamos Irá enrollada hacia un lado Simplemente lo que hacemos es Colocar la pinza hacia el otro lado La primera partición La hemos enrollado Hacia la izquierda Y esta la vamos a enrollar Hacia la derecha Por lo demás Se trabaja igual Cogemos otra partición La pinza La tengo colocada aquí Cuando llegamos casi al final Doy una vuelta Alrededor de la tenacilla Voy abriendo la pinza Hasta llegar a la punta Y después enrollamos Es importante que la punta Quede bien metida hacia adentro Porque si no Va a quedar doblada O sin rizar Y además no va a quedar pulida No va a quedar trabajada Con lo cual nos tenemos que asegurar De que quede totalmente Metida dentro Una vez finalizada la partición Bajamos otra Y trabajamos con la pinza Del otro lado Aunque aquí justamente Es hacia detrás Los laterales Como siempre os digo Se suelen trabajar hacia detrás Para que queden los dos lados iguales Que no quede uno hacia la cara Y otro hacia detrás Sino que los dos vayan Con la forma hacia el mismo lado Cuanto más pequeño sea el mechón Más pequeño va a quedar el rizo Las partes de delante Acordaros que las realizaremos Hacia detrás O sea las partes de la cara Los laterales Tenéis en cuenta también Que este tipo de rizo Al ser tan pequeño Encoge el pelo Es decir Va a dar la sensación De que lo tenéis más corto Cuanto más pequeño sea el rizo Más lo encoge Y más dura Una vez finalizada Bajaríamos otra partición Y la realizaremos Hacia el lado contrario Teniendo en cuenta Que los laterales Siempre van hacia detrás Trabajaremos los dos o tres mechones De los laterales Que van hacia la cara Siempre hacia detrás Y después ya cada uno Cada partición En la dirección que toque Y en este caso Nos tocaba hacia el otro lado Así es que Giramos la tenacilla Que la pinza Quede colocada Para realizarlo Hacia la derecha Una vez finalizado Bajamos otra partición El resto Lo sujetamos arriba Con una pinza Y continuamos del mismo modo Esta fila La hemos hecho Hacia la derecha Ahora esta La vamos a hacer Hacia la izquierda Colocamos la pinza Pues al otro lado Y enrollamos Mantenemos unos segundos Y soltamos Sin estirar Las de la cara De los laterales Recordaros Que van hacia detrás Una vez finalizado Hacemos otra partición El resto Lo sujetamos Con una pinza Y hacemos lo mismo Estas si van hacia allí Hacia la izquierda Con lo cual Tendremos que hacerlas Hacia la derecha Pero como os digo Las de la cara Hacia detrás Una vez tenemos hechas Las de la cara Ya vamos a colocar En la dirección Que toca Colocando la pinza De este lado En lugar de ese Una vez finalizado Bajaríamos particiones De coronilla Ubicaríamos las rayas Y lo queremos Todo hacia detrás Con raya en medio Raya al lado Haciéndolo Hacia el lado Que toca Bajamos otra partición Y lo hacemos Hacia el lado Que toca Además los peinados Rizados Suelen aportar Más volumen Que los lisos Es algo también A tener en cuenta Si os gusta O no os gusta Y no me lo puedo creer Porque ahora mismo Estaba acabando De editar el vídeo Esto es otro día Diferente Con lo cual La parte de arriba No os la pude enseñar La hice con raya En medio No sé si es que Estuve grabando Y la cámara Estaba apagada El maniquí de prácticas Ha estado guardado Con lo cual El rizo habrá caído Ya un poco Porque esto lo hice Hace un par de días Suerte que no se lo quité Y así os puedo mostrar El resultado final Que sería este Pues esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo ya me despido Os mando un beso muy fuerte Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Hasta luego